Inocentemente yo cruzaba Inocentemente yo cruzaba Por la veredita de tu puerta Fue cuando tú apareciste Bella flor cautivadora Con agua plantaipa Con agua plantaipa Flor cautivadora Flor cautivadora Música Desde ese instante ya no duermo No encuentro paz calma en mi alma Que hechizo me habrás hecho Bella flor cautivadora Imangra vidaita Imangra certija Flor cautivadora Flor cautivadora Música Todos me dicen, me aconsejan Aquella flor ya está marchita Pero poco me importa Y me aferro más a ella Imangra vidaita Imangra certija Flor cautivadora Flor cautivadora Flor cautivadora Música Claveles, jazmines, violetas, lirios rosas Prefiero flor del janto, flor del ande, flor hermosa Claveles, jazmines, violetas, lirios rosas Prefiero flor del janto, flor del janto, flor hermosa Música 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 Gracias por ver el video.